Bien, he completado el paso que os comentaba anteriormente en el que he creado todas y cada una de las geometrías dinámicas que necesitaremos para nuestro robot. Como veis, yo lo he trabajado un poco más de lo que os comentaba porque simplemente he creado como base, he creado esa pieza y justo el soporte que tenemos encima, he creado como pieza dinámica del eslabón 1, esa pieza ahí y además ya he procurado para que no sobresalga, por ejemplo, como podéis apreciar, o por ejemplo también especialmente aquí en el dedo, como os comentaba, hay que ser un poco más escrupulosos a la hora de selección de los triángulos y generar una geometría que sea razonablemente adecuada para que podamos luego posteriormente interactuar con nuestro entorno. Bien, de todas formas esto todavía le queda bastante para que funcione adecuadamente el robot pero ya vamos encaminados, ¿por qué? Porque estas piezas son dinámicas, fijaos, voy a darle al play para que veáis como al ser dinámicas las piezas se han desmontado, ¿vale? Eso es porque todavía no tiene una estructura aquí, que esto es algo que haremos más adelante, ¿vale? Pero vemos que al menos son dinámicas y que todas ellas tienen que de alguna forma interactuar con el entorno, ¿de acuerdo? Bien, ahora el objetivo ¿cuál es? El objetivo es, hemos hecho o hemos agrupado las piezas dinámicas pero sin embargo tenemos muchas piezas sueltas, particularmente pues por ejemplo con las del eslabón 1, por ejemplo, las tenemos todas sueltas por ahí, tenemos piezas sueltas que son los tornillos, las piezas y demás. Nuestro objetivo ahora es clasificar todos y cada una de estas geometrías que tenemos aquí, ¿vale? Tornillos y demás para agruparlos en una pieza en la parte de geometrías no puras en una sola pieza, ¿vale? Que sea equiparable o que sea equiparable a lo que sería por ejemplo el eslabón 1, ¿vale? Por ejemplo, lo voy a hacer con el eslabón 0 que es uno de los más sencillos, ¿vale? Yo por ejemplo selecciono esto de aquí, selecciono todo esto, selecciono esto, selecciono esto, ¿vale? De acuerdo, todo eso corresponde al eslabón 1, también esta pieza de aquí, esta pieza de aquí y esa pieza de ahí, ¿vale? Y si no me he dejado nada, todas esas piezas corresponden al eslabón 1. Entonces, si le doy al botón derecho y las agrupo, aquí estoy mezclándome, el warning este me aparece porque estoy mezclando geometrías puras y no puras, he seleccionado tornillos, recordad que los tornillos son en geometrías puras, le digo que sí, ¿vale? Porque va a darme una geometría no pura, no pasa nada, es un grupo de geometrías no puras, ¿vale? Y es esto de aquí, le vamos a llamar base. De forma que ya tenemos por un lado lo que es la base y por otro lado la base dinámica, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer lo mismo con el resto de piezas que tenemos aquí, por ejemplo, con las del eslabón 1, con el eslabón 2, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, en esta pieza de aquí, como el tornillo, este en concreto, se atornilla desde aquí, desde fuera, el tornillo va fijo a esta pieza de aquí, pues por ejemplo, este también y este también. Entonces, por ejemplo, esta pieza de aquí incluiría este tornillo, este, perdón, este tornillo, este tornillo y este tornillo se van a mover, perdón, este no, este no porque va fijo con esta de aquí, ¿vale? ¿de acuerdo? Entonces, y este de aquí tampoco porque va fijo a la de atrás, eso es, perdón. Entonces, el tornillo este con este de aquí formarían un eslabón nuevo, una pieza nueva, un grupo en el que lo vamos a llamar link 3, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, pues todo esto de aquí del eslabón 2, empiezas del eslabón 2, todo esto es del eslabón 2 porque va todo fijo al eslabón 2, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues conforme lo vayáis viendo, esta de aquí también, por ejemplo, sería del eslabón 2, no, esa sería del eslabón 1, perdón, porque va fijo ahí, la que gira es esta de aquí, ¿vale? Bien, pues se trata de ir agrupando las piezas, ¿de acuerdo? De forma que así, cuando movamos las piezas, pues se muevan coherentemente, ¿de acuerdo? Y asignarles el nombre correspondiente, ¿vale? A mí este en concreto le llamaríamos link 2, ¿vale? Y así. Bien, pues el objetivo de este paso es precisamente completar toda esta agrupación de piezas. Muchas gracias.